Muchos creen que el poder debe ser fuerte, ruidoso, seguro, tal vez abrumador. Algunos pueden percibir el poder como algo violento o dañino. Podemos reconocer que el poder es una expresión sagrada de tu verdad, una expresión veraz de la esencia dentro de tu ser. Cuando estás alineado con esto y permites que tu verdad se exprese a través de ti auténticamente, seguida de tu intuición y guía interna, entonces sabes que tu expresión de poder es verdadera. Muchos temen al poder porque malinterpretan el poder. Muchos han sido víctimas y sienten que les han quitado su poder. Cuando estás conectado con tu verdad, cuando estás alineado con todo lo que eres, tu esencia, no hay forma de que puedas ser una víctima o débil, anti- Firstly, Entonces teodas la puedesinar con toda esta silencio,